Hola chicos y chicas, hoy empiezo el vídeo con la colaboración de E-Happiness, un destino para descubrir joyas de alta calidad que reflejan un estilo único y minimalista. En este vídeo te presento una selección especial de mis joyas favoritas. Comenzamos con el símbolo del equilibrio y la armonía, el collar y los pendientes del yin y el yang. Estas piezas representan la dualidad de la vida y la conexión entre fuerzas opuestas, recordándonos la importancia de encontrar el equilibrio en todo lo que hacemos. Continuamos con un anillo delicado adornado con una piedrecita blanca en el centro, que añade un toque de elegancia a cualquier conjunto, acompañándolo con una pulsera encantadora con cuentas en forma de corazones que simbolizan el amor y la pasión en todas sus formas. Y por último os enseñaré dos pares de pendientes en oro rosa y oro amarillo, ambos diseñados para capturar la luz y agregar un brillo especial al día a día. Estos pendientes son la elección perfecta para cualquier ocasión. Además, a partir de hoy tenéis descuentos exclusivos durante toda la Semana Santa. Con el código MAKIFRIKIS12 tienes un 12% de descuento por compras superiores a 29 euros. Si tu consumo es entre 29 y 59 euros te vas a llevar un regalo gratis y por compras superiores a 59 euros te llevas dos regalazos. Para el resto del año siempre tenéis activo el 10% de descuento con mi código MAKIFRIKIS. Pero los regalos gratis solamente duran esta Pascua, así que aprovecha, estoy segura que te van a encantar. Todos los enlaces a estos productos los tenéis abajo en la cajita de descripción de este vídeo. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien en el día de hoy porque vengo a traeros novedades de W7. Y ya os adelanto que vienen muchos vídeos de novedades. Low cost en su gran mayoría. Dentro de poquito tenemos las novedades de primavera de Essence Cicatriz y también novedades de Mercadona. Así que si no estáis suscritos al canal y queréis enteraros de todo, ya sabéis, botoncito rojo. De lo primero que voy a hablar hoy es de esto, porque resulta que he comprado esto en Primor para probarlo en el vídeo de hoy y la caja venía completamente vacía. Espero que cuando vaya a Primor no me den problemas para la devolución. Ya os lo contaré, solo han pasado cinco días desde que lo compré. Así que nada, mi gozo en un pozo porque mis cejas me las he tenido que hacer fuera de cámara y este tipo de productos a los que me he aficionado mucho últimamente no lo puedo probar. En fin. En el día de hoy, como podéis ver, cara de muerta completamente porque me he puesto base de maquillaje y he utilizado la One Swipe 2 en 1 de W7, obviamente, ya que vamos a hacer un vídeo de novedades, pues he dicho, pues voy a utilizar una base también de la misma marca, que además ya os hablé de ella en el canal, os he hecho reseña, en fin, de todo. Y me parece una base estupenda para pieles mixtas a grasas como la mía, que no quieran perder la hidratación. Para diario es perfecta. Y en el día de hoy vamos a probar dos nuevas paletas y me voy a hacer un look con ellas. Os las voy a ir enseñando a medida que las vamos utilizando, como hago siempre en este canal. Nueva paletita de sombras de W7, Cape to Pink. Completamente vegana y cruelty free, como todo en la marca. Viene con un espejito bastante grande. Fabricada en cartón, como estáis viendo en la pantalla. Tiene 12 sombras de ojos y un pincelito de doble punta, que la verdad me da igual que esté ahí, pero sinceramente tiene una calidad bastante decente. En cuanto a las sombras, como os decía, es la tercera de este tipo de colección que saca W7. Sacó una primera paleta en tonos melocotón, luego sacó una segunda en tonos rojizos granates y esta es la tercera, que otra vez volvemos a los tonos melocotón. ¿Se parece a la primera? Pues os hice una reseña de ella en el canal, pero esa paleta ya no la tengo. Así que supongo que sí que se parecerá en algunas tonalidades. Me tenéis que perdonar, pero la verdad es que muchas veces intento conservar lo máximo posible, pues para luego poderos comparar en los vídeos unas paletas con otras, pero hay veces que el espacio que tengo para guardar las paletas se me queda justo y tengo que ir sacando paletas de la colección. Y como esa paleta no la utilizaba, pues al final la regalé. Con la que sí que puedo haceros la comparación es con la Let's Party, que es la anterior a esta que han sacado, que es la que tiene como tonos más granate, como podéis ver es bastante más oscura. La verdad es que esta paleta, la Let's Party, me gustó mucho, tiene muy buena calidad, las sombras pigmentan muy bien y los tonos metalizados son muy bonitos. Y también me parece una paleta bastante única porque no suelen haber demasiadas paletas y menos todavía low cost, que tengan bastantes tonos granates y así profundos en una sola paleta. Y me gusta mucho en general la gama de tonalidades. Me parece entre comillas una pena que esta paleta sea de una marca low cost porque sinceramente me gustaría ver este tipo de colorimetría pero en una paleta de alta gama. Me parece súper súper bonita y súper especial. Y por eso obviamente la conservo. Bueno, pues vamos con la paleta Escape to Pink, de la que os voy a dejar ahora mismo por la pantalla los swatches para que los podáis ver. Y la verdad es que swatcheando la mayoría de las sombras han funcionado muy bien. Hay una o dos sombras mate que la verdad apenas pigmentan pero el resto son cremositas, son sedosas, parece que van a funcionar bien. Y las sombras metalizadas como siempre ya viene siendo costumbre en este tipo de paleta W7, pigmentan mucho, son muy bonitas, con mucho brillo. Me gusta mucho este tipo de fórmula y suele quedar muy bonita en los ojos. Así que nada, voy a hacerme un maquillaje con ella y vamos a ver qué sale. Estoy grabando este vídeo en el primer día de la primavera. Así que vamos a hacerle honor a esta nueva estación que acaba de empezar con un look de maquillaje como en tonos melocotón. Así que voy a empezar marcando la cuenca con el tono Pink Punch. Bueno, pues la sombra creo que ahí la veis, de primera es muy pigmentada, muy bien, funciona muy bien la verdad. Y el tono desde luego es súper bonito. Voy a coger ahora el tono Freedom, que es el más oscuro de la paleta, y lo voy a aplicar en la parte exterior del ojo, juntando el párpado superior con el inferior. Wow, qué pigmentación esta sombra, no me lo esperaba para nada. Y además es súper bonita. Integramos bien todas las sombras hacia el arco de la ceja con este tono de aquí, que se llama Tan Rose. Aplico una gotita de glitter primer en el centro del párpado móvil. Aplico Sunlit Rose en el interior del párpado. Wow, qué color más bonito. Preciosísima esta sombra. Y en el centro del párpado, juntando esta sombra con la parte exterior, voy a utilizar la sombra Fancy Pink. Este tono de aquí, que también parece preciosísimo y seguro que queda una pasada en el párpado. Además son súper cremositas estas sombras. Wow, de verdad, qué tono más bonito también. Me encanta. Súper bonito. Y bueno chicos y chicas, he terminado prácticamente el maquillaje de los ojos. Solamente me falta un paso, que lo vamos a hacer ahora. Pero antes de eso, contaros que me acabo de aplicar máscara de pestañas y un lápiz, que desde que lo compré no paro de utilizarlo. La verdad que es una pena que este lápiz sea de una edición limitada de Catrice. Fue de la colección I Am Real en el tono melocotón. Y de verdad que todos estos tonos en general tienen muy buena calidad, pigmentan muy bien, quedan preciosos en la línea de agua y además no me dan alergia, que normalmente hay muchos lápices que sí y estos no. La verdad, me encantan. Catrice, vuélvelos a lanzar y déjalos en el lineal fijo, por favor. Por último, volvemos a nuestra paleta de sombras y vamos con el tono Utopía, que es el más clarito. Es un color como champán. Y lo voy a aplicar con un pincel pequeñito de precisión en el lagrimal. Este es el último paso que me faltaba para terminar el maquillaje. La verdad es que es súper bonita esta paleta. Sí que me gustaría que a lo mejor este tono fuera un poquito más champán, más luminoso, no tan rosado. Pero bueno, igualmente me parece súper bonito. Vamos a pasar ahora al rostro y vamos a utilizar esta nueva paletita que acaban de lanzar, que se llama Pretty Peony y que la verdad, al principio nada más la vi, me llamó mucho la atención el packaging exterior. Pero luego lo que son los tonos, no sé, me pareció que se notaba demasiado, entre comillas, que era una paleta low cost. En principio creía que tenía un bronceador, dos coloretes y un iluminador, pero después de haber hecho los swatches creo que son tres coloretes y un iluminador, ya que este tono de aquí no es concretamente un bronceador porque tiene algo de rosa en su composición. ¿Se podría utilizar como tal? Sí, de hecho yo lo voy a utilizar hoy, más que nada para probar también dos tonos diferentes y probar un poquito más la paleta, pero lo podéis utilizar como colorete individual sin ningún problema. En cuanto a los swatches, la verdad, la calidad de W7 siempre suele ser buena en este tipo de productos. Me ha gustado que no es demasiado polvorienta, es una paleta bastante compacta, así que vamos a ver qué tal con mi brocha favorita de Egg Show. Y efectivamente de momento no está teniendo demasiada caída, pero sí pigmentación, como estáis viendo ahí. Estoy utilizando, por cierto, el tono que os he dicho que es más un colorete con bronceador, pero que se podía utilizar como bronzer. Y bueno, la verdad es que el tono es muy bonito, como estáis viendo ahí, muy pigmentado y muy buena calidad, la verdad. Me ha sorprendido esta paleta porque ya os digo que cuando la vi me pareció como muy low cost, pero luego cuando pruebas los productos son de mejor calidad de la que me esperaba. Y luego por encima de este bronceador como colorete voy a utilizar el tono Melocotone, ya que estamos con un maquillaje en este tipo de tonalidades. Muy bonito tono también, la verdad, muy pigmentado. En cuanto a pigmentación, yo diría que estos productos no tienen una pigmentación hiper mega alta, pero yo diría que es una pigmentación entre media y alta. Pero me gusta que no son excesivamente polvorientos. Como siempre en W7, la relación calidad-precio es excelente. Súper bonitos los coloretes. Vamos a pasar ahora con el iluminador. También voy a utilizar el de la paleta, que me parece un tono muy bonito. Es un champán, pero como apagado, creo que va a ser un iluminador muy bonito en la piel. Y efectivamente no me equivocaba. Es cierto que es un iluminador que marca un poquito la textura, pero me encanta de él, que no tiene ni una sola partícula de glitter, absolutamente nada. El polvo es muy finito, la pigmentación muy buena, el tono es precioso, queda súper bonito en la piel. Me fascina muy bien W7. Esta paleta me gusta mucho más de lo que creía que me iba a gustar, así que me habéis sorprendido. ¡Wow! ¡Qué bonita! Me encanta. Y bueno chicos y chicas, por último y para terminar con este vídeo vamos a pasar a los labios. W7 acaba de lanzar bastantes labiales, pero entre ellos esta colección que se llama Lip Matte Art y que son labiales en barra. Os voy a ir dejando imágenes por aquí, por la pantalla. Me recuerdan muchísimo a los Color Sticks de Mercadona, pero con un packaging un poquito más elegante. Desde luego me encantan los cuatro tonos, de verdad, absolutamente todos los tonos me parecen una preciosidad. Ojalá que W7 saque bastantes más tonos de esta colección, porque me parecen preciosísimos. Cualquiera de ellos me gustaría para este maquillaje, pero ya que estamos con un maquillaje melocotón, voy a utilizar el que tiene un tono más coral. Y bueno chicos y chicas, ¿qué tengo que decir? Que los cuatro tonos son preciosos y que además son súper confortables de llevar. Siento que la fórmula es muy parecida a los Color Sticks de Mercadona. Efectivamente es una fórmula completamente mate. No esperéis ese típico labial que dicen que es mate pero luego es semi-mate. No, en este caso es un labial completamente mate. Muy confortable de llevar, no reseca el labio, pero aún así os recomiendo que hidratéis el labio primero porque no va a aportar absolutamente nada de hidratación. El tono es muy bonito. A medida que lo llevas es como que se va secando, se va asentando más bien. Y transfiere un poquito, pero la verdad que muy, muy poco. Yo soy del team labiales mate. Cuéntame tú si te gustan más los labiales mate o eres más de las tendencias que se están llevando ahora de llevar glosses, brillo y demás. Personalmente, a mí siempre me ha encantado el labial mate. Sobre todo, más que el labial mate, el labial que no mancha. Yo odio ir por ahí, darle un beso a alguien y mancharle la cara, sinceramente. Y estos labiales son siempre mis aliados, sobre todo los líquido mate que se secan, aguantan un montón y no manchan absolutamente nada. Pero igualmente, muchas veces me gusta la fórmula del labial en barra por aquello de que te aporta más hidratación y es más cómodo de llevar. Y este tipo de labiales yo los utilizo muchísimo. Los Color Stick de Mercadona los he utilizado un montón porque siento que tienen ese equilibrio entre no manchar y ser cómodos. Y la verdad me encantan. El tono, desde luego, es precioso. Agradezco que W7 haya sacado estos labiales en contra de las tendencias que hay para esta primavera-verano del 2024. Pienso que es algo arriesgado ir un poco como en contra de las tendencias y sacar productos nuevos que no tienen nada que ver. Pero igualmente triunfarán porque sé que hay mucha gente como yo, que es del equipo de labial mate. Y por otro lado, los cuatro tonos son preciosísimos para cualquier época del año. Bueno chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo probando novedades de W7 y vamos a empezar con mis conclusiones con cada uno de los productos. La paletita de sombras Escape to Pink me parece una buena compra. Cuesta solamente 5,99€ y en ella tenéis un montón de tonos que para esta primavera son geniales. Me gusta muchísimo la combinación de colores de la paleta. Pienso que es muy bonita. Los tonos metalizados de este tipo de paletas me encantan. Me gusta que W7 haga este tipo de tonos súper potentes. En el párpado quedan súper bonitos, no parchean, al menos a mí no me parchean a lo largo de las horas. Me aguantan muy bien y de verdad que en los ojos no parece que lleves una paleta low cost. Cualquiera diría que es una paleta de alta gama por el brillo que desprenden estas sombras y encima con un pincelito de doble cara para que las apliques. Por el precio que tiene no se le puede pedir más. Es verdad que son 12 sombras y vienen menos de un gramo por cada una de las sombras, pero en fin. Igualmente es una paleta fantástica, cruelty free, completamente vegana. ¿Qué más le podemos pedir a W7? Me encanta. La paleta de rostro. Sorprendentemente, como os he dicho, me ha flipado. Me ha gustado muchísimo. Muy buena calidad de los coloretes y del iluminador. El iluminador es precioso. De verdad me lo estoy mirando ahora mismo en el espejo y lo veo un iluminador preciosísimo. Es el tono perfecto para una piel de clara a media como la mía. Un tono champán súper bonito, súper favorecedor. No tiene absolutamente nada de partícula. Me encantó. Y la verdad que la elección de los tonos de la paleta también me parece súper bonita. Otra vez W7 no va con las tendencias de este año porque este año es como el boom. Igual que el año pasado parece que esto es la locura de los coloretes y productos del rostro o líquidos o en crema. Ya sea en formato stick, en formato tarrito, en el formato que sea, pero no se llevan los coloretes en polvos como que han quedado obsoletos, entre comillas. A mí la verdad me sigue gustando mucho sobre todo sellar. Si aplico un colorete en crema, sellar encima con un colorete en polvo porque siento que la duración es muchísimo mayor. Pero también pienso que para pieles maduras a partir de cierta edad no hay nada que quede mejor que un colorete o un iluminador en crema. Así que bueno, estoy ahí con mi amor-odio porque me gusta mucho la duración del polvo, pero por otro lado me gusta mucho el acabado que dejan los productos en crema o líquidos. Aún así, que sepáis que W7 sí que se suma a esta tendencia porque dentro de poco va a traernos nuevos coloretes en crema que por cierto tienen una pintaza increíble. Si queréis que los probemos en este canal, contádmelo abajo en los comentarios. Y por último y para terminar con este vídeo, los nuevos labiales Matte Lip Matte R. Me parecen preciosos los tonos, ya os lo he dicho, no me quiero repetir. Me encantan, me parece súper bonito el maquillaje que he conseguido en el día de hoy. Súper confortables de llevar. Incluso diría, después de haberlo llevado un ratito más, que me gustan más que los de Mercadona porque se resecan menos con el paso del tiempo. Se quedan fijos pero sin resecar el labio, así que me encantan. Y bueno chicos y chicas, ahora sí hemos llegado al final de este vídeo. Si habéis probado alguno de los productos que he enseñado, por favor, contadme vuestra opinión abajo en los comentarios. Si sois nuevos o nuevas en este canal, yo me llamo Yedo. Esto es un canal de maquillaje, como el propio nombre del canal, que es Maki Friki. Si eres una friki del maquillaje o un friki o no, simplemente te gusta y te gusta esta pasión y quieres compartirla, quédate por aquí y suscríbete. Y los que me veis un vídeo más, muchísimas gracias por pasaros por aquí de nuevo, por verme. Os mando como siempre un millón de besos y nos vemos dentro de nada en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!